si estás viendo este vídeo se asume que ya conoces los combos básicos de la gran espada que ya la has usado con anterioridad y entiendes cómo funcionan las cargas hola cazadores soy el roy y quiero mostrar algunos combos y cambios introducidos a la gran espada en 4 ultimate sólo se explicará las novedades si nunca usaste gran espada te recomiendo ver los vídeos del p3 que tenemos en el canal explicados por el compatriota y ur por cierto te queremos mucho bien esos vídeos y después vengan a éste después de un tajo cargado fuerte esta carga puedes arremeter con este nuevo movimiento el tajo horizontal que vendría a ser un finisher el tajo horizontal conserva parte del daño de la carga previa si no cargaste bien el cargado el tajo horizontal va a ser menos daño por ejemplo hago esto sin cargar y por lo tanto este tajo horizontal va a ser en menos daño un tajo horizontal bien cargado hace igual daño que una primer carga a nivel 2 y menos que una primera carga de nivel 3 una pequeña corrección un tajo horizontal bien cargado hace igual daño que una primera carga a nivel 3 y cubre mucho terreno en una circunferencia alrededor del cazador pero te deja súper vendido pues el tiempo de recuperación barrador rodar o volver a posición neutra es demasiado largo su uso es recomendable en situaciones donde el monstruo se encuentre inmovilizado y sepas que el tiempo es suficiente es para usarlo de finisher el daño de este tajo no es nada despreciable también se puede realizar después de un ataque aéreo luego de un corto horizontal simple con a presiona a nuevamente para entrar directamente en un tajo cargado fuerte así un atajo rápido a esta carga además de golpear con el costado de la espada algo mínimo pero sustancial es que después de rodar con a encadenamos el mismo corte horizontal por ejemplo ahí ruedo y hago este ataque por ejemplo ahí ruedo y tajo horizontal esta pequeña secuencia está medio ignorada pero realmente beneficioso para entrar rápidamente en un tajo cargado fuerte con a con uno normal con x por ejemplo ahí ruedo y tajo horizontal y tajo cargado fuerte y tajo horizontal y repetimos o simplemente dicho a a a a en cualquiera de las repeticiones puede reemplazar un tajo cargado fuerte por un tajo cargado de x pero no continuarla con un tajo horizontal y creo que eso sería todo no es mucho pero es trabajo con esto tomaba el tajo horizontal como un simple finisher que debido a su intuito tampoco llegaría a usar en batalla y fue una verdadera sorpresa el por accidente descubrir que había un combo infinito muy potente espero que esta información les sirva para mis ideas de mierda les dejo aquí los links a vídeos y armas ahora sí me despido y nos vemos en un próximo directo bar vídeo bye no 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 no